Asunción y reanudación de cargos en el Tribunal de Faltas de la ciudad de Comodoro, Rivadavia. Modificaron, sí, una serie de ordenanzas, pero más precisamente la forma, no el fondo de la ordenanza. Así que para mí personalmente, si bien no está muy contento con rendir, pero bueno, me tocó y bueno. ¿Y de alguna manera también va a haber cambios en lo que respecta a la manera de atender a la gente? Los cambios los tratamos de proponer a medida que los vemos. Lo que pasa es que uno no siempre ve los cambios, lo que pasa es que tiene que tener la suficiente valentía para donde vea algo mal y cambiarlo urgente. Un nuevo desafío, así que bueno, vamos a llevarlo, vamos a conducir este camino que nos queda por cuatro años aquí adelante con seriedad, respeto, ha pegado las ordenanzas y las normas legales que nos competen. Así que bueno, contento igual. ¿Son cuatro años el mandato? Sí, por carta orgánica municipal duramos cuatro años en el cargo. ¿Y a cargo de qué tribunal? A partir de la fecha estoy a cargo del juzgado municipal número dos. Bien, ¿y cómo son las proyecciones? Recién hablábamos con Simunovic, el trabajo no cambia, pero seguramente internamente debe estar el tema de la presentación y la renovación quizás de algunos trámites o lo que se pueda mejorar para el contribuyente. Sí, la idea, bueno, el lunes es hacer una primera reunión con todo el personal que tengo a cargo, ver cuáles son por ahí los defectos que ellos notan y tratar de brindar una mayor celeridad en los trámites para el contribuyente, dado que he visto muchas quejas del lado de afuera de los contribuyentes que cuando vienen pierden toda la mañana. Bueno, tratar de generar una celeridad en esos cambios, tratar de que todos los jueces nos reunamos y hagamos un acuerdo para que se pueda proyectar esto en el mandato que nos queda.